No, llévese eso, ay no, quítese de aquí, lléveselo, mire qué feo eso, agarre la gallina, a mí cualquiera me agarra mi tortuguita, espera muchacha es rara papá, ay no puede ser, vengo tan cansada, es primera vez que vengo a pasar mi cumpleaños a este pueblucho, ay espero que la pase bien como extraño a mis amigos allá en la ciudad, ir a un nightclub, ir a un restaurante a comer, bueno, pero mi papá insistió tanto en que viniera a este pueblo, espero que me tenga algo bueno, ay no sé qué regalos dan aquí porque yo quiero buenos regalos, no voy a venir de puro gusto aquí, ay papi, ¿con quién está hablando usted mijita, que no veo a nadie por aquí, pues está quedando loca, o qué le pasa hombre? No papi, estaba comentando nada más, o sea estaba pensando en hoja alta pues, eh, bueno mijita, papi, pero es mi cumpleaños, cómo se le ocurre venir así, porque no se cambió, no se bañó, ¿cómo así mijita, por qué me tengo que cambiar? Porque es mi cumpleaños, no insistió tanto que viniera aquí a este pueblucho y me sale con esto, ay qué pena, bueno mijita, pero aquí en el pueblo, ¿para qué se va a cambiar uno? Dígame, ah, ¿para qué andar presentando ahí a la gente que uno tiene y no tiene nada uno? Pues mire cómo vivimos aquí, porque me da pena, los invitados, ¿qué van a decir? Porque me está haciendo una fiesta, ¿verdad? Sí mijita, ya vienen en camino todos los invitados, tranquila. Ay no, aparte de andar todo sucio, todo hediondo, mire esos zapatos cambiados, ¿no se fijó cuando se los puso o qué? No mijita, la equivocación fue cuando los fui a comprar al agachón, ¿no ve que estaban en promoción? Y pues los encontré baratitos, entonces si me los traje la gente aquí en el pueblo no se fija, pero mire, ve, allá vienen los primeros invitados, mire. Ay, ¿qué es esa cosa que trae ese señor? Feliz cumpleaños, aquí está, mire. Ay, ¿qué es eso? Ay, qué bonita, muchas gracias, ¿qué pasó? No, 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 ¿qué es eso? Este es su regalo de cumpleaños. Ay no, qué animal más feo eso, no, 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 ¿cómo qué regalo de cumpleaños, no? ¿Cómo qué animal más feo? Mire, casi está hablando, mire, mijita, ¿no le gusta o qué? No, no, eso no. Tóquela, mijita. Ay, no, no, llévese eso, ay no, quítese de aquí, lléveselo. ¿No lo quieres? No, 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 no. No, no, disculpe, yo pegué que le gustaban los animalitos así, pero bueno, me lo llevo yo. Bueno, pues, gracias. Háganse para acá, mijita, ¿qué le está pasando, hombre? Ay no, ya van a empezar con sus cosas. Buenas, buenas, feliz cumpleaños. ¡Ah! ¿Qué es eso? Agarra una tortuguita, mijita, agárrela. No, ese parece un cocodrilo. Mija, son los regalos que le está trayendo la gente con mucho amor, mire. No, no, pues, gracias, pero no los quiero. No, quítese. Mija, le están dando lo que tienen en su voluntad. Mija, no se comporte así, por favor, hombre, no hagas eso. Feliz cumpleaños, amiga. ¡Ah! La gallina. ¡Ah! ¡Ah! Agarre la gallina, cuál es el miedo, hombre. ¡Mira, qué feo es eso! Agarre la gallina. Se asustó porque se me da... No, ese pájaro no, yo no lo quiero. Pájaro es una gallinita, mija. No, es un pájaro pelón. Bueno, esa muchacha no sabe lo que acaba de despreciar, papá. Yo que me maté, escogiéndole la mejor que tenía. Pero esa muchacha es rara, papá. Me despreció mi chivo, ni sabe cuánto podía haber sacado de aquí. Me la llevo para el corral, yo. ¡No! ¡Hija! ¡Lárguese, lárguese! Hija, mire, escuchen. ¡No! ¿Para eso me dijo que viniera a este pueblucho? Claro, mija. ¡Para eso no! ¡Qué horror, Dios mío! Esos son los mejores regalos que existen, hija. Mire, esa gallina le va a dar huevitos, mija, para que usted esté comiendo. Le va a dar pollitos para que usted después los venda, mija. Le va a dar dinero. Ay, no. ¿Cómo cambia la gente del pueblo cuando se va para la ciudad? Pero me desprecio a mi tortuguita, pero no me importa. A mí cualquiera me agarra a mi tortuguita. ¿Y yo para qué quiero eso? Ay, Diosito lindo, mano, mija. ¿Pero por qué me hace eso, por favor? La gente, mire, me le está dando todo lo que tiene en su corazón, la voluntad de ellos, mi hijita, y usted rechazándolos. ¡No, papi! Yo esperaba un iPhone, no sé, una cartera, algo bueno. ¿Yo para qué quiero esos animales horribles? ¿Y usted para qué quiere un pedazo de estas puercadas, mija, que cuando no tenga dinero no se lo va a comer? Sin embargo, estos animalitos le van a producir, mi hijita. Hoy viven de puras apariencias ustedes, mija. Es que usted no sabe nada de modas. Yo sí, pues andar esto es andar a la moda, ¿me entiendes? Andar a la moda. A mí usted piensa que uno tiene dinero. Miren esas trancas que andan, se le rompieron todos los dedos, se le miran por fuera. Miren, pongan zapatos donde no se miren los dedos, donde no se tropiece uno, mijita. No, están bellos, bellísimos. Miren mis deditos bien limpiositos, pero en este pueblo hecho todos se me van a llenar de tierra. ¡Bienvenido, no he escogido! Hola, hola, felicitaciones por su cumpleaños. Gracias. ¿Y este qué? ¿No trae nada? ¿Solo viene a comer o qué? Está bien, mijita, está bien. No todos tienen que traer regalos. No, sí le tengo un regalito, lo que pasa es que no se los puede traer. Tengo que ir con ella a donde yo los tengo para entregárselo. Y usted elija el que más le guste. Bueno, por lo menos él me da que yo la vaya a escoger, ¿verdad? Correcto, entonces pues muchas gracias. Vamos rápido porque ya va a llegar la demás gente para el cumpleaños, mijita. Vamos, por aquí los tengo. Bueno. ¿Mi maleta? Ay, dejá, alejemos a la hija. ¿No traes la roba? Ay, no, bueno. Me trago mi ropa, mis perfumes carísimos. Ay, dele por, mijita, vamos. Ahí vamos. Primero, puede coger la que más le guste. Ay, ¿qué es eso? ¡Qué bonitas están, mijita! ¡Son dinosaurios! ¡Mira, las llamas! ¡Qué hermosas! No, 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 yo no quiero eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vámonos, yo no quiero eso! Mijita, escúcheme, esa es una gran oportunidad de su vida, mijita. Elíjase uno, por favor. No, ¿qué es eso? Es jirafa, dinosaurio, qué cosa. Son llamas, mijita, que él es un torito. No le ve los coyolones que se carga. Puede ser una vaquita, mi bebé. No, yo para qué quiero eso, Dios mío. Hija, estas son... Ay, Dios mío, mi bebé. Para eso me trajeron aquí. Yo pensé que iba a escoger algo, otro regalo bueno. Ya, sáqueme de aquí, vámonos. Ay, Diosito. Ay, disculpe, muchas gracias. Me dio gran esfuerzo. Sí, lo entiendo. Ay, ya lo esperamos para que llegue a comer algo, hombre.